En este vídeo te voy a explicar qué son las velas japonesas o candlestick, cuáles son las partes que las componen, qué tipos de velas japonesas existen y una estrategia de trading rentable con velas japonesas o candlestick que es muy utilizada por traders. Una vez hayas terminado de ver este vídeo, entenderás a la perfección cómo hacer trading con velas japonesas, da igual si eres principiante o si eres avanzado. Además, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo, encontrarás otras formaciones de candlestick y otras formaciones de trading totalmente gratis para que sigas aprendiendo trading sin necesidad de invertir tu dinero. Da igual si tienes más o menos conocimientos y si tienes más o menos capital. Vamos a empezar por lo más básico, explicando qué son las velas japonesas y de dónde vienen. Y es que las velas japonesas o candlestick son una forma de análisis de gráfico de origen japonés que se remonta al siglo XVIII y fue descubierta y traída a Europa y a Estados Unidos por Steve Neeson, uno de los mejores analistas técnicos de la historia y autor de libros como Las velas japonesas. De hecho, si vienes a TradingView y vas a la parte superior y clicas en este icono de aquí, podrás ver que te aparecen múltiples formas de análisis. Estas son formas de expresar la información del gráfico y de los diferentes precios en los cuales cotiza un activo. Lo más habitual es utilizar velas. Pero, como digo, las velas japonesas o candlestick han sido una técnica que ha sido relativamente nueva. Históricamente se utilizaban gráficos de barras, gráficos lineales y, en base a todo esto, pues, como siempre, se ha ido expandiendo todo y hay muchos tipos de gráficos. Áreas, Heikinashi, Ren, corrupturas de línea, etcétera, etcétera. Ahora, si salimos de este gráfico de aquí, ¿cuál es el gráfico que utilizamos más? El de abajo a la izquierda, el de velas japonesas o candlestick. ¿Cuál es el motivo de utilizar este gráfico? ¿Por qué no utilizamos un gráfico lineal? ¿Por qué no utilizamos un gráfico de barras? ¿Por qué no utilizamos un gráfico de velas Heikinashi? Utilizamos el gráfico de velas japonesas o candlestick porque es el más fácil de leer. Es el que transmite más y mejor información. Es mucho más sencillo entender qué está ocurriendo de forma global y específica, teniendo en cuenta un gráfico de velas japonesas o candlestick, que cualquiera de los demás gráficos. Y aquí únicamente he utilizado tres ejemplos, pero como has visto en la parte de análisis, que hemos visto al principio en TradingView, hay múltiples formas que tú podrías utilizar para analizar el mismo gráfico. Y podrías preguntar, oye, pero ¿por qué se utilizan más las velas japonesas? ¿Cuál es esa información? ¿Cuánta información tienen las velas japonesas que sea más y mejor que las demás formas de análisis? Bueno, pues esto lo vamos a definir en este siguiente apartado, en el cual vamos a hablar muy rápidamente también de las partes que tiene una vela japonesa o candlestick. Entonces, hemos visto anteriormente que el gráfico lineal, pues, por ejemplo, para compararlo con algo, simplemente va formando movimientos impulsivos y movimientos correctivos. Pero no te da información suficiente sobre lo que está ocurriendo y sobre cuáles son los valores concretos que tiene este movimiento. En cambio, la vela japonesa es algo de este estilo. Tiene una especie de cuerpo, ahora hablaremos de ello. Tiene una parte superior y una parte inferior. Esto de aquí es la apertura. Te está diciendo en qué punto abre. En este momento abre la vela japonesa. Esto de aquí es el cierre. Hemos estado subiendo, abrimos y cerramos aquí. Esto de aquí es el máximo y esto de aquí es el mínimo. Con lo cual, la propia vela japonesa te está dando cuatro elementos de información diferentes. La apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Mientras que otras formas de análisis no dan tanta información. Ahora veremos qué ocurre con las distintas velas o distintos tipos de velas japonesas. Pero al final, el hecho de combinar de forma distinta toda esta información, la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo, es lo que crea los distintos tipos de velas japonesas. Porque no es lo mismo tener una vela japonesa que, por ejemplo, tiene este cuerpo y esta sombra por aquí y esta sombra por aquí, que tener una vela japonesa que tiene este cuerpo de aquí y no tiene prácticamente sombra. Esta vela japonesa indicará una dirección o te dará una información concreta respecto a lo que está ocurriendo en el precio y esta vela japonesa de aquí te dará una información totalmente distinta. Así que lo primero que tienes que entender es que la información que transmiten las velas japonesas es mayor porque te da más datos que, por ejemplo, un gráfico lineal y está mejor representada porque te da más datos y te lo organiza mejor que, por ejemplo, un gráfico de barras. Ahora bien, esto simplemente son las cuatro partes que tiene o que puede tener una vela japonesa. Combinando estas cuatro partes, pasamos al siguiente apartado en el cual hablaremos de tipos de velas japonesas o candlestick. Dicho esto, vamos a comentar las diferentes tipologías de velas japonesas, ya que en función, como he dicho, de esos cuatro elementos que pueden estar o pueden no estar, todos tendrán apertura y cierre, pero igual el máximo coincide con el cierre y el mínimo coincide con la apertura, podría ocurrir. También podemos entender que la combinación no solo de los cuatro elementos, sino de los distintos tipos de velas, forman más patrones de velas. Y esto lo entenderás muy rápidamente. Entonces, aquí tenemos un pequeño PDF que regalamos dentro de Trading Lab y, como puedes comprobar, estás viendo que hay distintos tipos de velas. Tenemos una High Test, tenemos una Low Test, tenemos Tweezer Bottom, Tweezer Top, Doji, Morning Star, Evening Star, Envolvente Alcista. Es decir, hay muchos tipos de velas que varían y se catalogan en función de, como digo, cómo se combinan esos cuatro elementos, la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. ¿Por qué digo que podría una vela no tener alguno de los elementos? Porque si tú tienes una vela así de grande, y esto es una vela muy grande, muy grande, muy grande, y el precio abre aquí y cierra en máximo, no tiene un nivel de sombra. La sombra es lo que determina o el punto máximo o el punto mínimo, pero a veces el punto máximo puede ser el mismo cierre de la vela. Entonces, habiendo dicho esto, fíjate, y no vamos a entrar a detallar las distintas tipologías enteras, pero quiero que veas, por ejemplo, y entiendas la naturaleza de lo que está ocurriendo. Esto de aquí es una High Test. ¿Qué significa una High Test? Una High Test es una vela que abre en este punto de aquí, aquí tenemos la apertura, se va rápidamente, rápidamente para arriba, parece que la vela va a ser muy alcista, pero de repente se da, se da, se da, se da, se da la vuelta y se va para abajo, cerrando en una parte superior o en una parte inferior. Da igual. Pero no te quedes simplemente con High Test es esto, no, entiende bien la naturaleza de lo que está ocurriendo. Fíjate, High Test es lo siguiente, es un precio que abre aquí, abrimos, perfecto. Durante gran parte de la vela está subiendo, 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 subiendo. Es decir, hay un momento en el cual la High Test parece una vela alcista, parece esto de aquí. ¿Por qué? Porque el precio abre y se va rápidamente para arriba. Pero, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que de repente, mientras los alcistas estaban ganando la vela, ya sea una vela de un minuto o de una semana, da igual, de repente ocurra lo que ocurra, por noticias, por resistencias, por lo que sea, el precio se da completamente la vuelta, se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo, y termina cerrando más abajo. Con lo cual, ¿qué es una High Test? Una High Test puede ser una envolvente alcista, el precio abre aquí y cierra aquí, más una gran vela bajista. Y este hueco de aquí es literalmente esto de aquí. Y todo lo demás es sombra. ¿Entiendes? Es importante que entiendas la naturaleza de la vela, primero, porque no estás actuando como un cabeza cuadrada. No es que no entiendas lo que está ocurriendo y veas una vela y digas, vale, esto es una vela bajista. Sino que tú entiendes la naturaleza, tú entiendes el trasfondo que hay detrás de esta vela de aquí. Y cuando digo esta, digo cualquier vela. Ahora hablaremos del Doji, por ejemplo. Y en segundo lugar, es importante porque estás poniendo en práctica otros elementos importantísimos, como por ejemplo la fractalidad. Entender que esto, ¿qué vela es? Esto puede ser una vela semanal. Perfecto. ¿Cómo repercute esta vela semanal en una vela o en una tendencia de cuatro horas? Pues puede repercutir del siguiente modo. Impulso, pullback, clara tendencia alcista, doble techo, clara tendencia bajista. ¿Y qué tenemos en esta tendencia de cuatro horas? De aquí tenemos una apertura, un máximo, es decir, tenemos la apertura, el máximo en forma de tendencia alcista, un doble techo, es decir, un cambio de tendencia y una tendencia bajista. Y una tendencia bajista, que no solo llega al punto de apertura, sino que cae un poquito más, que es esto de aquí. ¿Entiendes? Entonces, no es solamente que estás, de alguna forma, entendiendo la naturaleza de las velas, y este concepto de naturaleza lo trataremos más adelante porque es un concepto más avanzado, sino que también estás poniendo en práctica conceptos como la fractalidad. De nuevo, un último ejemplo muy rápido. Esto de aquí, ¿qué es? Un doji. Tienes que ver un doji y decir, vale, el doji significa esto, esto y esto. No, tú tienes que entender por qué se forma un doji. ¿Qué significa esta vela? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta vela? Fíjate, tiene sombra y sombra. Dos sombras largas. Tiene dos sombras que son mucho más grandes que el cuerpo. Esta vela abre concretamente aquí, forma este máximo, forma este mínimo y cierra aquí. Es decir, si la representamos, ¿qué es lo que está haciendo esta vela? Pues abre, se va rápidamente para arriba, se va rápidamente para abajo y cierra así. ¿Esto qué es en un gráfico? Falta de decisión, falta de dirección, falta de consenso. Esto es una vela de desaceleración. Puede ser una vela que precede a un giro. Puede ser una vela previa a unas noticias. Bueno, puede ser una vela por muchos motivos, pero es una falta de dirección, falta de claridad. Pero fíjate, no estamos viendo un doji y diciendo, vale, es esto. No, no, estamos entendiendo lo que significa el doji. Este doji no aparece de repente en el gráfico. Este doji lo crean los humanos, comprando y vendiendo. Con lo cual, cuando tú veas este doji, puedes entender que no hay claridad en la dirección del mercado. Porque hay noticias, porque hay un nivel de resistencia, porque hay mucha gente comprando y mucha gente vendiendo a la vez. Pero hay falta de dirección. Luego aprenderemos a cómo aprovechar estos dojis y unirlos a diferentes elementos para hacer trading. Ahora simplemente estamos analizando los diferentes tipos de velas y cómo tenemos que enfocar el análisis de las velas. Antes de terminar esta sección, quiero hablar de, ahora hemos tratado, cómo combinar los cuatro elementos de una vela, apertura, cierre, máximo, mínimo, para formar distintos tipos de velas. High test, low test, doji, tal, 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 tal. Pero fíjate, podemos combinar distintas velas para que nos salgan distintos patrones de velas. Esto de aquí es una envolvente alcista. ¿Por qué? Porque envuelve la vela anterior. ¿Pero qué pasa si unes una envolvente alcista con un doji? Que te sale una morning star. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre si formas una high test dos veces? Que te da un tweezertop. Pues todo esto son diferentes combinaciones y estas son solo algunas de las más importantes. Al final hay, no sé si centenares, pero decenas y decenas y decenas de tipologías de velas y de patrones de velas que puedes aprender. Estos que he comentado aquí son, o que hay aquí representados, son los más básicos y los más importantes. Luego hay pequeños matices y diferentes historias que podemos tener en cuenta. Pero no creo que sea necesario, y menos aún, si vamos a utilizar las velas como partes de una estrategia de trading, que es lo que vamos a ir tratando poquito a poco a partir de ahora. Voy a hablar a continuación de las bases de las estrategias de trading con velas japonesas o candlestick. Pero antes me gustaría hacer una especie de comentario a los diferentes vídeos que ya tengo en el canal hablando de velas japonesas. Así que para ello te recomiendo que vayas a YouTube, vayas al buscador y escribas velas japonesas Alex Ruiz o velas japonesas Curso o velas japonesas Estrategia. Y tengo varios vídeos hablando de velas japonesas y desarrollando mucho más todos estos conceptos que voy a comentar a continuación. Así que, dicho esto, vamos a especificar las dos formas de hacer trading con velas japonesas. Forma número uno, haciendo trading con un científico. Forma número dos, entendiendo la naturaleza de las velas japonesas. Según lo que hemos estado comentando hasta ahora, ya puedes entender cuál es la forma a través de la cual yo hago trading con velas japonesas. Pero hay muchas personas que quieren optar por el lado opuesto. ¿Qué significa científico y naturaleza? Bueno, hay muchas personas y muchas corrientes de trading con velas japonesas que se centran únicamente en la vela. Tienen en cuenta la vela o la combinación de diferentes velas, independientemente del entorno de la acción del precio, y miden al PIB lo que está ocurriendo, al milímetro, hasta el punto en el cual hablan de porcentajes. El porcentaje de una vela tiene que ser superior o inferior, o tiene que durar el doble que la anterior vela, o esta sombra tiene que llegar hasta este punto exacto para que podamos hablar de una compra o de una venta. Luego tenemos la otra corriente, y es entendiendo la naturaleza de lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Por qué creo que es la correcta? Al final, ¿quién mueve el mercado? ¿Quién crea? Las velas. Los seres humanos, lejos de ser perfectos, somos muy imperfectos. ¿Esto qué significa? Pues que no podemos y no debemos esperar que los patrones o los análisis o las velas o las estrategias que queremos llevar a cabo sean perfectas. Entonces, sí que habrán ejemplos de perfección, sí que habrán ejemplos de estrategia de trading al dedillo, de vela japonesa exacta, de patrón técnico, como esperamos y como marcan los libros, pero en términos generales, que salga algo perfecto de algo imperfecto es tremendamente difícil. Con lo cual creo que, optando por la forma de operar con velas japonesas o con cualquier tipología de trading o filosofía, optando por la forma científica, estamos perdiéndonos un montón de oportunidades. Entonces, voy a poner dos ejemplos muy rápidos para que entendamos en gráfico a qué me refiero con todo esto. Entonces, por ejemplo, podemos venirnos aquí y concretamente en este momento exacto estamos viendo una definición de perfección en lo que se busca. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una envolvente bajista. ¿Qué es una envolvente bajista? Es una vela que, como su propio nombre indica, envuelve a la baja una vela anterior. Envuelve el cuerpo de la vela. Es decir, científicamente hablando, la vela japonesa tiene que envolver completamente el cuerpo de la vela anterior. Y a partir de entonces ya tenemos una envolvente bajista. Y en este caso, una persona que opere de forma científica, hablando mal, determinaría que es el momento perfecto para vender. Bien, esto es una forma, como digo, científica de hacer trading con velas japonesas. ¿Cuál es la forma que a mí me gusta? Pues entendiendo la naturaleza. Si venimos un poquito más para atrás, podemos ver que en este caso tenemos también una envolvente alcista. ¿Es una vela que un científico de las velas japonesas denominaría como envolvente alcista? No. ¿Creo que no es necesario catalogar y discriminar las tipologías de velas? Sí, creo que no tiene por qué llamarse envolvente alcista, pero sí que podemos entender que la tipología de esta vela y la comparativa respecto a las velas anteriores es lo suficientemente importante como para comprar. Un científico aquí no compra porque no se ha formado la envolvente alcista que le interesa. Yo aquí sí que compro porque esta vela de aquí es de cuerpo grande, tiene pocas sombras y además una vela es suficiente como para sustituir la caída de una, dos, tres y cuatro velas o prácticamente cuatro velas. Es decir, fijaros, el patrón es el siguiente, el máximo o el cierre, mejor dicho, de esta vela y la apertura de esta vela. Esta vela de aquí, de alguna forma, sustituye a todo esto que hemos vivido anteriormente. Un bloque de cuatro velas bajistas o cuatro velas que forman un movimiento bajista. Aquí hay una vela ascendente, pero forma parte de toda esta tendencia. Entonces, esto es una forma natural de entender y de operar con velas japonesas. Esto es una forma en la cual no te estás limitando a esperar la perfección de una vela. No estás midiendo los porcentajes de subida o de caída de una vela respecto a la otra. No, interpretas la naturaleza de lo que está ocurriendo y no limitas tu operativa. Las velas japonesas, como estrategia de trading única, se utilizan para buscar zonas de reversión o de continuación en el gráfico, independientemente de la temporalidad. Gráfico de un minuto, gráfico de un mes, lo que sea, da igual. Sin embargo, del mismo modo que un patrón técnico, ya sea una cuña o un canal en tierra de nadie, tiene menos credibilidad y un patrón técnico es un conjunto de velas japonesas, una única vela japonesa en tierra de nadie tiene aún menos credibilidad. Con lo cual, las velas japonesas, para operar, tienen que acompañarse o deberían acompañarse de más elementos que nos ayuden a confirmar y a tener más certidumbre sobre esa hipótesis que estamos determinando. Por ejemplo, si tú ves un nivel, o mejor dicho, si tú ves un patrón de cuña, el precio está formando esto, así, 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 y ves un patrón de cuña, así. Tú aquí podrías decir, vale, yo aquí vendo. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista, porque le está formando un patrón de cuña, que es un patrón de reversión, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, ¿qué tiene más certidumbre? ¿Este patrón aquí o el siguiente? Este tiene más certidumbre. ¿Por qué? Porque está acompañado del mínimo anterior, una zona que puede catalogarse de resistencia. ¿Vale? Perdóname la letra. Aquí pone resistencia. Pues con las velas japonesas ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que tienen las velas japonesas? Lo que tiene es que un patrón técnico, ya sea una cuña, ya sea un canal, sea el patrón que sea, da literalmente igual, pero un patrón técnico, vamos a dibujar un canal descendente, es un conjunto de muchas velas. Esto de aquí está repleto de decenas y decenas y decenas de velas. Algunas serán envolventes o velas de cuerpo grande, otras serán dojis, otras serán low test, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los conjuntos o todas las tipologías de velas posibles se forman dentro de un canal. Entonces, si el canal pierde credibilidad en tierra de nadie y si tú tienes un nivel de resistencia y ves un canal, ¿dónde te vas a poner corto? ¿Qué dirían el 95% de traders? Oye, ¿cómo me voy a poner corto ahora? Si hay un nivel de resistencia. Me espero a que el precio llegue a un nivel de resistencia. ¿Por qué? Pues porque para vender aquí o vender aquí, ¿por qué no vendes aquí? Si es lo mismo, ya está formado el canal. Vende antes, ¿por qué te esperas a llegar aquí? Porque tienes un nivel de resistencia. Porque tienes una zona donde apoyar el stop loss. Porque sabes que si es una resistencia es que hay más gente pendiente de la venta. Con lo cual, las velas japonesas significan lo mismo, pero aún con más importancia. Donde hemos visto que esta vela de aquí es una especie de high test que puede representar un giro a la baja. Si tú tienes un nivel de resistencia y tienes una tendencia alcista y aquí se forma una high test, ¿tú crees que es buen momento de vender? Literalmente habiendo superado el máximo anterior y en clara tendencia alcista con una resistencia cerca. ¿O crees que es mejor esperar a que el precio llegue a este punto de aquí y ver si encuentras una high test o una envolvente bajista o una evening star, que es una envolvente alcista, un doji y una envolvente bajista. Pues, como puedes comprender y como puedes ver claramente, lo que facilita la operativa y el trading con velas japonesas no es solo entender la naturaleza del trading con velas japonesas o de las velas japonesas que estás viendo, sino que también es compaginar y combinar las velas o los distintos patrones con otros elementos técnicos que nos ofrezcan mayor probabilidad de que se cumpla una hipótesis concreta. Dicho y entendido esto, vamos a desarrollar una estrategia de trading con velas japonesas o candlestick. Lo que también es una buena estrategia es darle like si te está gustando el vídeo, suscribirte si es que no estás suscrito y dejar un comentario diciendo cuál es el tipo de estrategia de trading que te gustaría que definiera en los próximos vídeos. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, otras estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. La estrategia de trading que voy a comentar a continuación no es una estrategia de trading mía, es una versión mejorada de cómo hacen trading con velas japonesas ciertos traders y que tienen en cuenta estos elementos de naturaleza y de otros puntos a tener en cuenta para hacer trading con velas japonesas. Entonces, los pasos son cuatro y son bastante sencillos. Lo primero que tenemos que encontrar es un mercado sobrecomprado o sobrevendido, es decir, un movimiento claramente ascendente o claramente descendente. No tiene que ir en línea recta, puede formar sus impulsos, sus pullbacks, pero una sobrecompra o una sobreventa. Oye, me cuesta ver sobrecompras y me cuesta ver sobreventas. Pues mira, paréntesis, te pones un RSI y cuando el RSI esté por encima de 70 está sobrecomprado, cuando esté por debajo de 30 está sobrevendido. Pero mirando el gráfico puedes darte cuenta de alguna forma de que hay un movimiento que se está alargando en exceso. En segundo lugar, lo que quieres encontrar es una resistencia o un soporte. Necesitas uno de estos dos. Si tú encuentras un mercado que está sobrecomprado, buscas una resistencia. Si tú buscas o encuentras un mercado que está sobrevendido, buscas un soporte. Es evidente, de nada te sirve encontrar un mercado sobrecomprado y tener un soporte aquí. Lo que buscas es sobrecompra con resistencia y sobreventa con soporte. Una vez has encontrado estos dos elementos, hay un paso intermedio que puede darse o no puede darse. Y es una desaceleración. Es decir, por ejemplo, vamos a poner 3 desaceleración. Y lo vamos a poner entre paréntesis porque puede darse o puede no darse. Por ejemplo, encuentras una tendencia alcista que llega a un nivel de resistencia. Porque aquí se han tocado históricamente varias veces. No hay un nivel de resistencia aquí. Cuando el precio llega aquí, puedes o no puedes ver desaceleración. ¿Qué significa esto? Que en la medida en la cual el precio está llegando, 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 puede empezar a frenar. ¿Qué es frenar? Pues formar dojis, por ejemplo. Empezar a ver que las velas tienen más sombra que cuerpo. Es empezar a ver que lo que está ocurriendo, focalizándonos en la naturaleza, es que la gente se ha acatado de que estamos sobrecomprados y de que hay una resistencia. Y la gente que dice, oye, yo no voy a vender aquí, esperar a que llegue la resistencia. Yo he comprado aquí, me he sacado ya mi buen profit, yo vendo antes. Y la gente aquí empieza a vender, y aquí empieza a vender, y aquí empieza a vender, y aquí empieza a vender. Y el precio sigue subiendo, pero desacelerado. Aquí, las tipologías de velas que estás viendo, o aquí, son de cuerpo grande, decididas, van hacia una dirección, tienen poca sombra. Y poco a poco te vas acercando a un nivel de resistencia y ves que la tipología de la vela empieza a cambiar. Y ahora lo veremos representado en un gráfico. ¿Por qué cambia? Pues por lo que te estoy diciendo. Porque para que el precio vaya de aquí a aquí, tienen que haber más compras que ventas. Tiene que haber más gente dispuesta a pagar más por lo mismo. Y eso genera que el precio suba, 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 suba. Y que el precio suba, 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 genera que la gente gane, 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 gane. Con lo cual, cuando la gente gana, empieza a vender. Y más si encuentra un nivel de resistencia. Entonces, la desaceleración puede estar o no puede estar. Ahora veremos de qué depende. Pero es un paso posible. Desaceleración después de una sobrecompra en nivel de resistencia. Hasta que, finalmente, llegamos al paso número 4. El paso número 4, ¿cuál es? Giro. ¿Qué es giro y cuál es la variable que tiene el giro? La variable del giro es la siguiente. Si tú tienes la resistencia y el precio ha llegado con fuerza y ha empezado a desacelerar, con lo cual ves aquí un doji, ves aquí una vela con una sombra baja y un cuerpo tal, ves tal, ves un conjunto de velas, ves una vela que no tiene cuerpo, prácticamente. Si se ha formado una desaceleración, el giro puede ser cualquier vela de giro. ¿Qué es una vela de giro? Pues vas a Google y buscas velas de giro. Vas a YouTube y buscas mis cursos de velas japonesas de 3 horas, donde te enseño las distintas tipologías de velas. Te recomiendo esa opción. Pero buscas una vela de giro. Por ejemplo, una high test. Esto es suficiente para ejecutar la posición. Opción número 2. Nivel de resistencia y no se ha formado ninguna desaceleración. ¿Qué es lo que buscas? Una clara envolvente bajista. ¿Por qué? Porque esta vela de aquí es simplemente la guindilla que le falta a todas estas velas de desaceleración. Hay indecisión, 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 giro. Con lo cual, venta. En cambio, si no tienes esa indecisión, 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 lo que buscas es ver una clara envolvente bajista. Una clara vela o un claro patrón de velas no tiene por qué ser una envolvente bajista. Puede ser, por ejemplo, dos high test. ¿Qué es dos high test? Un twizzer top. Si esto es un gráfico diario y bajas a gráfico de una hora, los dos high test en una hora, ¿cómo se verán? Así. La tendencia alcista, tal, y se verán así. Como un patrón de giro, de doble techo. Perfecto. Pues es literalmente lo que buscas. Lo que tienes que entender es esto. Hay estos cuatro pasos. Y ahora simplemente estamos hablando de las bases de esta estrategia, de los pasos. Ahora te explicaré en el siguiente y último apartado dónde poner el take profit, dónde poner el stop loss y demás. Pero los pasos son los siguientes. Primero, sobrecompra o sobreventa. Segundo, apoyar esa sobrecompra o sobreventa sobre un nivel de resistencia o de soporte, respectivamente. Tercero, y es una opción solo, desaceleración. Que hay desaceleración en el paso número cuatro, simplemente necesitas una vela de giro. Que no hay desaceleración en el paso número cuatro, necesitas ver una vela o un patrón de velas que sean contundentes, que sean claramente de giro. Que no sea simplemente una pequeña vela que podría ser la vela de desaceleración. Tienes que ver una vela envolvente bajista, una vela fuerte, un patrón de velas, que no es solo una, son dos, tres o incluso cuatro velas. Y estos cuatro pasos son los que componen una estrategia de trading rentable con velas japonesas que ahora, a continuación, vamos a desarrollar en gráfico. Bueno, habiendo entendido ya las bases de esta estrategia de trading y habiendo entendido los principios que residen bajo el operar con velas japonesas o candlestick, principio de la naturaleza del movimiento y principio de el añadir diferentes elementos que hagan esa hipótesis operativa más sólida, más fuerte, vamos a enseñar un ejemplo de estrategia de trading básico y con su stop loss, su take profit y su forma de entrar. Entonces, aquí tenemos un activo, en este caso es el euro dólar en gráfico diario, da igual el activo, da igual literalmente todo, y estamos viendo un movimiento ascendente, ¿no? Estamos viendo un movimiento que, pues, en la medida en la que vamos avanzando, se torna, pues, más vertical. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero, buscar zonas de soporte o de resistencia. Hay dos formas de hacerlo, niveles horizontales, diagonales o dinámicos. No vamos a entrar ahora en ello, pero, por ejemplo, aquí tenemos un nivel de resistencia bastante claro, esta zona de aquí. ¿Por qué es una resistencia? Pues bueno, porque el precio aquí ha formado una falsa ruptura, aquí lo hemos tocado como soporte, aquí lo hemos tocado como resistencia, 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 soporte... Es decir, es una zona muy importante, en este caso, para el euro dólar. Pero también pueden ser niveles diagonales. ¿Qué es un nivel diagonal? Pues, si tenemos en cuenta esto de aquí, podríamos marcar esta zona. Algo de este estilo. O podríamos marcar esta zona de aquí. Es decir, un nivel diagonal es un nivel que, como su propio nombre indica, es diagonal. Luego, también tendríamos niveles dinámicos. ¿Qué son los niveles dinámicos? Pues sería añadir medias móviles. Si tú buscas una media móvil que sea una media móvil utilizada, la de 50, la de 100, la de 200, la de 20, irás encontrando otros niveles, ¿no? Entonces, el precio está sobrecomprado, y cada vez sobrecomprándose más, y llegando a niveles de resistencia. Fíjate el punto en el cual nos encontramos ahora. Parece que el precio va a romper esa zona. Oye, me cuesta saber si esto ya es sobrecompra o no. Muy sencillo. Te vienes aquí, clicas a indicadores, escribes RSI, y lo pones. Si el RSI está por encima de 70, como he comentado antes, es sobrecompra. Si está por debajo de 30, es sobreventa. ¿Dónde tenemos ahora mismo el RSI? En 73,96, 74. Con lo cual, claramente sobrecomprado. Así que esto es una estructura de sobrecompra. Tenemos el paso número uno, mercado sobrecomprado. El paso número dos, nivel de resistencia, en este caso. Paso número tres, desaceleración. Ahora, hay dos opciones. Opción número uno, ver una clara desaceleración y una pequeña vela de giro a la baja. O, la opción número dos, no ver desaceleración y ver una buena vela de giro. En este preciso instante, ¿qué significaría cada uno de los dos elementos? Pues, si ahora empezamos a ver esta vela de aquí, un doji, otro doji, lo que sea, simplemente, por ejemplo, imagínate que ahora se forma otra desaceleración. Simplemente viendo una pequeña vela bajista es suficiente. Porque ya hemos tenido desaceleración y giro. En cambio, si ahora no vemos desaceleración y esta vela hace una pequeña vela bajista, no es suficiente. Lo que tenemos que ver es una clara envolvente bajista. Entonces, si no hay desaceleración. Ese es el paso intermedio. Desaceleración, pues pequeña vela de giro. No desaceleración, pues gran vela de giro. Vamos a seguir avanzando para ver qué es lo que ocurre. En este caso, terminamos cerrando en doji. Abrimos otra vela. Otra desaceleración. Ya llevamos tres. Con una es suficiente. Con dos más, tres, mucho mejor. Cualquier pequeña vela bajista es suficiente para darnos paso a entrar en corto. Ahí tenemos una vela bajista. Perfecto. Si esta vela hubiera ocurrido la primera de todas, no hubiéramos entrado. Porque es una vela insuficiente. Porque la vela anterior es tremendamente grande como para que la vela bajista no ocupe ni la mitad. Así que en este preciso instante ya tendríamos los cuatro pasos. Ahora, ¿qué viene? Viene el punto que no habíamos desarrollado anteriormente. Porque en el paso anterior habíamos hablado de la naturaleza de la estrategia. Ahora vamos a hablar de cómo entrar y cómo salir. Bien, en el momento en el cual tú ves esa envolvente bajista, es momento de vender. El stop loss se sitúa por encima del máximo anterior. Esto es 100% obligatorio. Y un rentabilidad riesgo de por lo menos 2 a 1. Esto así. ¿Vale? Las personas que tengan más experiencia, las personas que tengan más conocimientos, las personas que hayan llevado operando incluso con velas japonesas más tiempo, pueden aquí añadir más variables. Lo que no es negociable es ejecutar en el momento en el cual se forma esa vela bajista. ¿Vale? Y poner el stop loss en el máximo anterior. Esto no es negociable. A partir de aquí, tú puedes decir, oye, yo el rentabilidad riesgo lo quiero 1 a 1. Yo el rentabilidad riesgo lo quiero 3 a 1. Yo no quiero un take profit. Yo voy a gestionar como a mí me dé la gana. Perfecto. Esto ya es temas aparte. Porque esto ya es otra historia y son bases de gestión monetaria, gestión de la posición y demás. Pero lo no negociable es los pasos para entrar, la entrada a mercado y el cuándo de la entrada a mercado y el punto del stop loss. A partir de aquí, pues es simplemente dejar que el movimiento avance. Y aquí tenemos un take profit relativamente rápido. Esto es un gráfico diario. Cuidado. No es que sean dos horas. Son 4, 5, 6 días. Pero estructuralmente hablando, es muy sencillo, es muy limpio. Tiene 4 pasos y muy bien compaginados entre ellos. Y esto es algo que se puede aplicar, evidentemente, a cualquier temporalidad. Aquí lo hemos visto en gráfico diario porque es una temporalidad muy limpia y óptima para llevar a cabo este tipo de estrategias. Sin embargo, se puede aplicar a temporalidad de una hora, de un minuto y eso determina el tipo de trading. Recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones y estrategias de trading rentables. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Además, si vas a YouTube y pones curso de velas japonesas Alex Ruiz o curso de velas japonesas y buscas mi curso, lo vas a encontrar y vas a poder entender y disfrutar incluso de un curso de 3 horas hablando exclusivamente de velas japonesas y supliendo diferentes detalles que no he desarrollado en este vídeo porque no pertocan. Voy a dejarlo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.